Pedro es cocinero desde hace ya 15 años. Su especialidad, los platos de pescado. Muchos de sus compañeros le envidian por sus creaciones. Desde siempre Pedro ha apostado por Rational cuando se trata de vaporizadores combinados. Por este motivo se ha hecho miembro del Club Rational. En este portal online gratuito para cocineros profesionales de todo el mundo, los miembros intercambian ideas y recetas. Además, los expertos de Rational ofrecen consejos y recomendaciones para las diferentes aplicaciones culinarias. Pedro nunca se pierde el boletín mensual con las últimas tendencias y noticias, ni la actualización gratuita del software para su equipo Rational. De vez en cuando, incluso a los cocineros profesionales se les acaban las ideas. En este caso el Club Rational sirve de fuente de inspiración. Pedro, por ejemplo, ha encontrado un plato novedoso para su menú, pollo tandoori. En la biblioteca puede ver cómo lo preparan sus compañeros de India. Y estos, por su parte, pueden leer en el rincón del chef cómo Pedro prepara paso a paso sus famosos platos de pescado. ¿Ha despertado su curiosidad? Entonces hágase socio en www.club-rational.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!